Bienvenido a todos y todos al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo traigo bastantes buenas noticias porque se vienen cristales de compensación ahora lo vamos a ver en este vídeo y por supuesto todos los eventos que faltan por venir antes de que se acabe el año porque todavía tenemos que tener cosas bastante interesantes y por supuesto darles esperanza a todos esos jugadores que no han podido conseguir el ultra instinto señal porque todavía el banner va a durar bastante tiempo y en este vídeo vas a ver que todavía quedan bastantes cristales por recibir así que bueno antes de nada pues deja tu like facero deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y por supuesto estés informado y al tanto de todo lo que suceda en el legend y bueno antes de empezar con el vídeo pues por supuesto muchísimas gracias a todo el mundo que se pasó ayer por directo de verdad muchas gracias porque se pasó muchísima 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 gente por la Summon llegué a ver más de 2.400 espectadores así que pues muchísimas gracias bros por haberos pasado lamentablemente no pudo salir el ultra instinto pero bueno esto es un pulso con bandai simplemente fue la parte 1 de la Summon del ultra instinto señal por supuesto habrá una parte 2 de Summon donde iremos con todo a sacarlo hasta que salga el personaje por supuesto así que sólo es cuestión de tiempo de que salga bueno lo dicho darle esperanza a los jugadores porque después el banner se va el 12 de enero con lo cual hay bastante cristales todavía que podemos recoger la primera noticia básicamente viene siendo que el legend ha alcanzado el top grossing en algún que otro país como por ejemplo francia con lo cual bueno nos deberían de dar mil cristales no por cuando el legend alcanza el top grossing pues son mil faces de regalo desconozco cuando darán estos cristales pero en cualquier momento sinceramente no los pueden dar así que es una noticia bastante buena oye es una multi y seguramente mucha gente son mil cristales los tira el ultra instinto señal e incluso le llega a tocar el personaje en esa multi no y bueno quedan más eventitos por venirse que vimos en reveals que todavía no están activos en el juego el primero de todos pues sería básicamente el evento de bonanza pero es un evento de bonanza pero ultra vale en plan más porcentaje de pues sacar esa casilla roja no con lo cual stands automáticamente para este evento desconozco cuando viene creo que vendrá la semana que viene el evento no ya que la semana que viene el martes sí que hay mantenimiento ese era el último mantenimiento del juego y esto tienen que ponerlo todavía y si lleguemos con lo siguiente que no se les olvide que todavía no han venido a estas hoy point coin vale dijeron que volvían las hoy point coin y a día de hoy no están en el juego todavía vale son 300 cristales también que por rascas por aquí y también el set of power de legend limited vale esto no se vino en el mantenimiento también recuerdo que este martes es el último día de season este miércoles empieza la nueva season vale que es 2023 2024 obviamente recibirán los cristales de la sesión en la que estamos ahora esos serán sumons pero por supuesto en esta sesión nueva especial con esa medalla de 2024 que la farmearás pues jugando pvp son 1000 cc los que puedes juntar así que este miércoles pues sería otra multi más del pvp además pone ahí que también podremos conseguir set of power de legend limited no y bueno también cabe comentar que tiene que venirse un battle royal vale todavía tiene que venirse bueno que sería de god key vale que esto pues supongo que lo pondrán la semana que viene no son también 300 cristales que puedes rascar de aquí no así que ya llevas como para un par de multis o así y luego también tenemos bueno pues la raid del año nuevo que está yo creo que la pondrá en el día uno pero serán otros mil cc bueno realmente más de mil cc serán 1500 cristales z power de legend limited por colores y también 600 z power de legend limited para el que tú quieras así que stones automáticamente además de este nuevo objeto con esto te quiero decir que ya sólo con los eventos que faltan por venirse la semana que viene ya nada más que con eso todo el mundo una rotación va a poder tirar al banner del ultra instinto señal seguro así que a mucha gente le tocará el personaje con todos estos cristales por cierto esta raid digamos que va a ser nueva porque habrá como como cinco bosses no como cinco jefes vale cada uno de un color y tendremos que armar pues un equipo de cada color no entonces bueno creo que está bastante bien creo que es algo nuevo me gusta que hayan metido z power de legend limited por colores está bastante bien y bueno pues aquí nos decían que bueno que para cada uno pues tendremos que llevar un equipo de un color no por ejemplo ahí vemos los super boys pues un equipo entero de verdes gocus y chavardos pues con un equipo entero de azules y el bestia rojo pues con un equipo entero de de rojo no esto es lo que nos comentaron realmente estos son los únicos eventos que mostraron en el reveals que a día de hoy todavía no están en el juego y por supuesto tienen que venir pero también te digo que no sólo esto es lo que falta por venirse al juego todavía faltan más cosas vale que es lo que falta por venirse al juego todavía pues básicamente bien falta falta todavía el que se venga el banner del año nuevo vale todos los años siempre hay un banner que se llama new year racing y este banner pues deberían de programarlo entiendo que el miércoles no va a estar de creo que no va a estar disponible o si no sé cómo lo harán este año no sé si lo pondrá en el miércoles o lo pondrá en el mismo día 1 vale o bueno el 31 ya cuando es año nuevo a partir de las 12 y tal no creo que lo pondrán es ahora no estoy seguro cuando lo van a hacer pero bueno técnicamente nos tienen que dar un ticket de 2024 a todos que ese ticket pues nos garantiza simplemente un sparking y ahí te puede tocar algún leyes limited y por supuesto nos tienen que dar la posibilidad de bueno pues poder tirar una multi de cristales vale desconozco si este año nos darán la posibilidad de tirar tres multis vale tres mil cristales y tres leyes límite tres leyes límite garantizados o solo uno pero una multi sí que nos tienen que dar vale esto no lo dijeron en el rebuild pero sí que tiene que venirse al leyes vale también te comento que en este banner del new year racing que a lo mejor hay gente que está viendo este vídeo y dice bueno sí pero hay los leyes límites que va a haber de relleno van a ser una no van a estar todos los leyes límites de relleno incluido el goku switch a bardo vale hasta el goku switch a bardo en teoría todos en los años anteriores pues los han incluido todos vale por ejemplo en 2022 pues incluyeron incluso los blue boys incluso al trunks que fueron los nuevos de ese festival y por supuesto el año pasado también también incluyeron pues a trunks switch a vegeta blue y a los monosuites que fueron pues los del festival pasado así que en teoría si deberían de estar todos los leyes límites de relleno con lo cual está bastante bien es una multi mil cristales ok de doble y el límite perfecto no así que es una multi que tiraremos todos no y pues lo dicho te dan un ticket de parking garantizado ahí pues te puede tocar cualquier cosa pero estas bolsitas también cabe decir que pues siempre se siempre sacan algo nuevo no el año pasado como novedad hubo una posibilidad de comprar pues una multi que te da 10 leyes límites garantizados y por supuesto pues como podéis ver pues estaban los monoswitch y el trunkswitch a vegeta blue que son leyes límites actuales oye date cuenta que esto va a ser muy bien te digo que supongo que si saldrá esta multi otra vez que ya lo he comentado en algún vídeo la he comentado también en directo volverá a salir y te digo que si no ha conseguido al bestia no ha conseguido los superboys este año te ha ido mal en cuanto a sacar leyes límites y tal date cuenta que en este banner los tienes todos vale así que aquí habría alto chance de que saques leyes límites que no tengan yo este banner si la gente me pregunta que siempre me lo pregunta si merece la pena o no en mi opinión si te faltan muchos leyes límites si te merece la pena que que la compres sé que es cara pero vale la pena porque dice mira sí o sí me voy a llevar algunos leyes límites por lo menos dos creo yo de 10 yo creo que dos te van a salir que no tienes y los demás los tienes a pocas estrellas y los vas a subir de estrellas con lo cual está perfecto no y no es recomendable quizás para jugadores que los tienen todos o casi todas que dicen bueno me faltan dos leyes límites solo me faltan tres no me interesan mucho pues en ese caso skip no y por supuesto todo esto pues viene con las bolsitas del bueno todo viene con las bolsitas del año nuevo que se llaman las happy bag lo que pasa que no sé este año cómo las van a poner vale cabe decir en los precios no guiéis pero el año pasado pusieron la azul vale la silver la gol y pusieron otra que era la legendaria vale que era un poco más cara entonces bueno básicamente si compras la azul y la de plata con el ticket que te han regalado puedes tirar una multi más que te garantiza un leyes límites no y luego estaba la de oro que eran como 13 como tres multis la de el bip en 10 de los 10 leyes límites y bueno esto yo no lo he comprado ningún año porque se me ha dado el caso de que no me ha rentado porque a lo mejor me ha faltado un leyes límites me han faltado dos tres incluso pero son leyes límites que no me interesan me da un poco igual y no las he comprado porque no renta prefiero comprar cristales antes que esto pero yo creo que esto es más para jugadores para jugadores que no lleven demasiado tiempo vale pero hoy va a salir aquí hoy si alguien dice bueno me hace ilusión tirar una multi de 10 la verdad que yo me haría ilusión este año tirar la multi de 10 leyes límites en garantizado así que bueno pues todo esto es lo próximo que se tiene que venir a ley en por supuesto me faltaría también comentar que la semana que viene vendría también pues la season especial de pvp de los clanes vale si son especial en la que bueno pues efectivamente como ya se filtró pues ahí sale el último señal que le han hecho propósito si son especial de los clanes donde pues si te quedas en las posiciones adecuadas conseguirá estos títulos así que bueno pues hasta aquí el vídeo espero que te haya gustado el vídeo como puedes ver no pierdas la esperanza si no te ha salido el ultracinto señal vas a tirar todavía bastante hacer yo calculo en cuanto a cristales free to play sin meter dinero al juego mínimo antes de que se vaya el banner yo estoy grabando esto a día 24 dos rotaciones más mínimo al banner todo el mundo le va a poder tirar y créeme en dos rotaciones habrá muchísima gente que le salga si no es que llegamos a tirar más de dos rotaciones incluso tres yo creo que si se portan bien y nos dan nos dan bien de hacer sí que sí que se podrá porque queda el mantenimiento de esta semana del día 24 vale la última semana del año la primera semana del año vale que sería la del 1 de enero y luego incluso la otra semana que tendríamos otro mantenimiento todavía estaría el banner o sea que tienes como tres mantenimientos todavía donde nos van a dar cristales con lo cual pues esto así que bueno desearle a todo el mundo feliz navidad feliz noche buena por supuesto y mañana pues habrá directo de sumo otra vez iremos con todo e intentaremos sacarlo que algunos multis más pues tiraremos así que bueno si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego y para terminar el vídeo pues un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro y daría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendréis link sin especial en comentarios y los emojis facheros facharitos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo para sergio el luis fernando madrid yo lujo a tomás cardozo aceta alfredo televisión cript boy pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros de ultraigo un saludo para dante escobar juan ocampo diego engue tomia r y xk megan ha hecho 12 77 kirino y jorge jose castiñegra pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de modo bestia un saludo para aronson goku juan iza mora por un gudo cristo ardo gamma joan forero y ángel pues muchísimas muchísimas gracias bro agradecido agradecido